Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo traducir un libro de aproximadamente 30 MB, como pueden ver acá, ya a el español. Este es un libro comprado, como pueden ver, es del año 2011. Este libro del 2011 está muy barato en el año 2023, por lo cual no fomentamos la piratería ni a cometer algún acto ilícito. Este video es totalmente práctico y es como un tutorial que todos ustedes lo pueden hacer. Bien, vamos a lo nuestro. Les voy a enseñar a cómo usar la siguiente página web que no tiene publicidad invasiva, es decir, que no te va a poner ningún virus ni nada. Vamos a balearnos del ilogpdf.com.es. Esta página ustedes se concentran, ya tiene dos opciones, ya, acá tiene la opción de unir pdf y de dividir pdf. Vamos a la de dividir pdf. ¿Por qué lo vamos a dividir? Porque, a mi opinión, el traductor o el google traductor, ya, o el translate de google.com, me parece que es mucho mejor. Ya, estaba viendo, ya, con una parte, y si está corriendo, muy bien, ya, tiempito que no lo usaba. Entonces, eh, aproveché para enseñarles cómo se hace. Ya, este es el motor de traducción para mí por excelencia, porque es el de google. Tiene mejor motor de traducción que cualquier otro. Ya, entonces, les voy a enseñar a cómo vamos a introducir dentro de esta página web el archivo que pesa cerca de 30 y lo vamos a poner, lo vamos a dividir el libro en paquetes de hojas, en rangos, acá le dicen, ya. Vamos a poner de 100 en 150 hojas, ya, de 150 hojas en 150 hojas. Cuando agregamos este primer paquete, es de un rango de 150, añadimos ese rango, se aumenta a 150 y uno, recuerden que es la siguiente, luego 301, porque son 150 hojas más, luego acá se hace 302 y le suman 150, sería 452. Añadimos acá, 453 a 603. Añadimos acá, 604 más 150, sería 754. Añadimos rango, 905. A ver, acá abajo, claro, casi cometo un error, 905. Añadimos a rango, siempre hay que tener cuidado. Ya, de no estropear los paquetes. O de no confundirse. Entonces, se pueden dar cuenta que este libro puede ser dividido en 150 hojas, serían 7 archivos. Ya, entonces, es muy rápido, eso es lo bueno. Este programa es demasiado rápido. Le ponemos a dividir, lo va a dividir, ya está listo, descargamos el PDF dividido, lo descargamos, se va a empezar a descargar. Acá a ustedes les puede salir una ventana emergente diciendo acá bloqueado. Ya, ustedes le dan clic ahí y ponen que sí es confiable esta página de aildopdf.com. Bueno, si es que no les sale esta opción de descargar. Ya saben que muchas veces cuando están formateadas, no les permiten ventanitas. Mostramos la carpeta, la agarramos, cortamos, minimizamos ahora esto y lo ponemos acá. Pegamos el archivo. Entonces, el archivo va a empezar a copiarse. Acá vemos que viene con lo de aildopdf. Ya, lo ponemos acá para ser ordenado. Acá en esta carpeta que he creado, con el nombre traducido está vacío. Acá vamos a colocar al final todo, ya. Entonces, ponemos clic derecho, extraer aquí. Tiene que salir las 7 partes, ya. Ahí está, 2, 4, 6, 7 documentos. Ya. Siguiente paso. Vamos al traductor de Google. Vamos a empezar a colocar. Acá vemos que primero ponemos de inglés a español. exploramos el ordenador. Como vemos, este archivo de acá, la raíz, no le vamos a hacer nada. Acá vemos que está de 1,150, 150, 150, 301. Eso es lo bueno de este divisor. Te pone el grupo. Empezamos de 1,150 y le damos clic a traducir. Está traduciendo. Ya se dan cuenta, esta página de Google Translator es muy buena. Está libre de publicidad invasiva, al igual que la otra página web que hemos usado. y no les va a estar haciendo cosas que no van a comprender en este video y no voy a explicarles. Así que, esperamos. Tranquilamente. Y recuerden, sobre todo, el Google Traductor es el mejor motor de traducción que existe. Descargamos la traducción, ahí va un paquetito, vamos a ir por el siguiente. A 301. Este proceso es el más rápido que encuentro. Al final les voy a mostrar cómo queda el libro completamente empaquetado en un solo archivo. Vamos. Con el otro. Ya sería la tercera parte que estamos. De 452. De 302 a 452. Que está traduciendo. Hay mi experiencia hablando, les voy a contar algo para que no se sientan aburridos. He probado todas las páginas web. Hay páginas web que te traducen por hojas, te ponen una limitante de hojas, otros de caracteres. Otros te ponen limitantes por el tamaño. Por eso me parece mucho más flexible. El Google Translator. Como pueden ver, está aceptando toda la documentación. He probado estos documentos en otro y no me permite traducir. Porque siempre las otras páginas se encuentran, por ejemplo, el archivo es muy pesado, pero tiene pocas páginas. Hay otros archivos que son menos pesados y tienen demasiadas páginas. Entonces hay una inconsistencia en equilibrio entre peso y hojas. Me parece que el Google Translator o Translator de Google está mucho mejor. Y recuerden que tiene, les digo, por enésima vez, que tiene el mejor traductor. 603, 603, 603, 603, cerramos. Te acepta también traducir muchísimos tipos de formatos. Entonces te vas familiarizando con esto. También hay otros traductores que te tienen limitadas opciones de traducción. Acá tienes mucho más amplia la variedad de idiomas. Para reconocer en el original y para traducir. Así que por naturaleza, el Google Traductor es el más completo. Y como verán, no está pidiendo nada. Porque ya tienes tu cuenta, ya está registrado, todos tienen su Gmail. Así que no vas a tener que registrarte ni perder el tiempo. Descargamos la traducción. Cerramos. Y ya vamos con el penúltimo documento. También en esta forma que les estoy enseñando al dividir en cierta cantidad de archivos. Libros, mayormente siempre oscilan la cantidad de libros que yo he frecuentado entre tres partes hasta ocho partes. Porque hay otros libros que son un poquito más pesados por el detalle de imágenes. Entonces, hay otras personas que también se meten en líos. Y es más engorroso el proceso porque le pasan el reducir el tamaño al PDF. Al reducir el tamaño al PDF, corren el riesgo de manipular las imágenes y salen muy de baja calidad las imágenes. Entonces, no recomiendo también hacer eso. Entonces, ya estamos en la última parte. Entonces, ya les pude hablar toda mi experiencia. Para que no estén haciendo un tercer paso, hay personas que dicen, no, le voy a bajar el peso de 30 a 5, ¿no? Y total, ese libro pierde su calidad. Si tú lo quieres tener tal como cual dice, ¿no? En el original, que es medio pesadito. Ya, que tiene todas las imágenes nítidas. Entonces, algún día se te va a ocurrir imprimirlo. Porque todas las personas que amamos la lectura, pues tenemos siempre nuestros libros impresos. Ya, yo los descargo. Ya, cuando compro, lo descargo. Luego lo leo bastante. Cuando me encariño, pues lo imprimo y lo anillo y lo pongo al estante. Entonces, tiene muy buena calidad. Bien. Hay que saber que la palabra descargar no es algo ilegal. Porque tú, cuando compras, te van a dar el link de la descarga, pues, ¿no? Bien. Vamos a ver. Hay otras formas que cuando tú compras un libro, también puede ser que no pidas el digital. Y también este será un poquito más. Compras el físico, pero te está demorando en la llegada. Bien. Entonces, vamos a ir a la carpeta de descargas. Bien. Disculpen, ha habido un contratiempo. Vamos a pegar en esta carpeta que he creado de nombre traducido. Vamos a pegar todas las partes. Obviamente que han sido traducidas. Que ustedes han podido ver. Bien. Estaba un poquito demorando porque estaba reconociendo en la memoria todo lo que contiene. Porque yo le doy clic y aparece todo el contenido. Eso es porque yo he activado esas opciones. Ya saben, si quieren cómo se hace esto, déjenme en los comentarios. Les voy a pasar el video donde he hecho el tutorial de cómo mostrar esto. Bien. Estas son las partes del archivo. Esta es la 1. Ya. Vamos a comparar. Ya. Vamos a abrir. La hoja 1. Y vamos. Por ejemplo, buscar una página. Ya. Que traiga. Video. Perdón. Imagen. Y. Que traiga imágenes. Ahí está. Más o menos esta. La 18. Esto lo abrimos con algo. Que también sea un poco más rápido. Para que puedan visualizar. Y no confundirse. Entonces. Esto no ha sido traducido porque es una imagen. Eso deben. De saber. Ahora. Cuando tú lo traduces. Acá sale traducido por Google. Ya. Por la máquina de Google Translator. Bueno. Y no hay problema. Ustedes ya saben que esto es el formato. Vamos a lo interesante. Y a. Lo que necesitamos. Vamos. Seis. Catorce. Dieciocho. bien acá lo interesante es que van a poder ver disculpen 18 dice capítulo 1 trabajando en maya entonces si vamos vemos acá dice 18 chapter 1 bueno capítulo 1 working in maya trabajando en maya entonces como pueden ver está respetando el formato figura 1.5 las dos pestañas de la derecha de la pantalla le permite cambiar rápidamente entre el cuadro de canales y el editor de atributos entonces la traducción hay que decir pues como es por una máquina de Google Translator va a hacer su trabajo de la forma mucho más precisa que se puede obtener con otros programas este breve ejercicio ofrece un recorrido rápido de cómo trabajar en el channel box como se dan cuenta acá respeta el channel box porque el channel box es propio del programa que se está viendo acá eso es una de las situaciones y como verán le estamos acercando para que puedan ver que las resoluciones se mantienen de ambos documentos ya entonces ahora pasamos a unir este libro vamos ahora acá y vamos a poner unir el pdf seleccionamos los archivos al seleccionar los archivos vamos a unir introducido acá está el primero añadimos el segundo 650 hay uno bueno ya está todo en orden añadimos el otro 302 añadimos el otro 453 añadimos el otro 604 añadimos el otro 754 añadimos el otro 906 que sería el último archivo 456 son 7 como habíamos visto al inicio para cambiar el orden de tus pdf arrastra y suelda los archivos como quieras bueno si es que tú te has equivocado clic clic y lo vas arrastrando ya cambias el orden bien vamos a darle solamente a unir pdf y el trabajo lo está haciendo muy rápido pero muy muy rápido cerramos esto tiempo restante 7 segundos velocidad de subida como se dan cuenta y lo está uniendo ya lo tiene listo descargamos el pdf y vamos a ver se ha hecho un poquito más prácticamente como que se hubiera duplicado y unos 10% más el tamaño del archivo original por todo el procedimiento que ha conllevado porque a la hora de traducir pues ha tenido que empaquetarse más peso ha tenido que también ahora para hacer esta unión más peso entonces vamos a cortar porque estamos en la carpeta de descargas vamos luego a traducido y colocamos el archivo podemos cambiar el nombre esto ya a su gusto le van a poner el nombre ya borramos esto y le pueden poner español recuerden que se hace una pequeña demora porque está cargando la memoria para la previsualización acá en el lado derecho en español bien vamos a abrir como nos muestra acá tenemos de milas a mil cincuenta ya esta es una vista previa les recuerdo si quieren ver esta forma de como activar en sus windows me avisan por los comentarios bien entonces ya tenemos el libro traducido como pueden ver no establezca alfa offset en la mitad negativa de alfa gay bueno esto es porque está reconociendo las palabras que son del programa entonces trata de traducir la información pero respeta el programa porque les dije que el traductor de google es el mejor es el mejor motor de traducción que hay hasta la fecha bien espero que este video les haya servido a todos ya tenemos me voy hasta la última hoja para que puedan ver o bueno una de las últimas para que vayan viendo con figuritas y todos los detalles que si ya pueden tener el libro completo traducido hasta miren 1050 1050 entonces ya tienen el libro completo traducido de más de 30 obtenen un resultado a unos 70 MB y eso es todo nos vemos ya saben cualquier cosa o pregunta me lo dejan saber si este video les ha servido para aprender todo este tema dejen su like me ayudaría mucho ya saben y gracias a todos los que se llegan a suscribir hasta luego